Agradecemos a los educadores argentinos que en esta problemática como en otras no han opuesto resistencia, los que saben dicen que no ha habido tecnofobia y esto es para agradecer, porque si los docentes hubieran puesto reparos y palos en la rueda sería extremadamente más difícil trabajar. Queremos agradecerles a ustedes profundamente, a todos los docentes, a todos los que tienen que ver en este postítulo, vamos a aprender justamente porque 29.000 educadores no se gestiona tan sencillamente, pero también lo vuelvo a decir y con esto termino, es un triunfo de la esperanza contra la perpetua decadencia que nos anuncian algunos. Muchas gracias. Hemos lanzado un postítulo que es un curso importante de envergadura que tiene 400 horas, que les sirve a los docentes como una postitulación de su titulación natural, que les sirve para acceder a puntaje. Es un postítulo que tiene una carga presencial, una carga semi presencial y bueno, la verdad que desbordó todas las expectativas. Tenemos alrededor de 30.000 inscriptos en todo el país y hoy quisimos que nos acompañaran algunos de los inscriptos, el inscripto número 1, el 5.000, el 10.000 y felizmente son de todo el país, es muy representativa de la educación de gestión estatal, de la educación de gestión privada y con mucho entusiasmo, muy contento. Estábamos muy expectantes, yo y varias colegas, de ver cuándo se lanzaba la inscripción, sabíamos que iba a salir este postítulo gratuito y realmente estamos atentos y bueno, fue la coincidencia que soy la primera, pero realmente las expectativas son porque nos van a permitir herramientas para poder construir el conocimiento y ordenar nuestros contenidos. Yo, por ejemplo, en geografía, tratar de ordenarme para las capacitaciones y también el hecho de permitir el postítulo a aquellas herramientas válidas para poder crecer y tener un manejo mejor de los software específicos, que eso es lo que queremos. Ya el equipamiento tecnológico ha sido distribuido en los establecimientos educativos en forma masiva, ya lo tienen muchos docentes, muchísimos alumnos y lo que nos queda ahora es enriquecer la propuesta que se hace con esos equipamientos porque hoy en día está faltando eso, las computadoras están, pero a la hora de discutir cuáles son las propuestas que enriquecen el uso de esas tecnologías, hay un bache. Por lo tanto, me parece que la necesidad está ahí, en la formación docente, incorporar ya desde la formación inicial el uso de las tecnologías en las propuestas, en las prácticas que se realicen. Esta capacitación representa para mí una oportunidad, al igual que todos los docentes que nos encontramos alejados de los centros de formación. Como es una capacitación a distancia, tenemos enormes posibilidades de poder realizarla. El carácter de gratuito también le da otra faceta positiva al postítulo. Y bueno, en cuanto a cómo me siento, la verdad que no esperaba estar hoy en el Ministerio de Educación de la Nación y le agradezco a EDUCAR por esta oportunidad.